Vamos a hablar con José Castillo, que es economista, para ver cuál es este panorama que estamos padeciendo. José Castillo, Néstor Sula, buen día, ¿qué tal? Hola Néstor, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿por qué siempre esta costumbre, no? Que ya estamos con 40 años de democracia, sin embargo, cada vez que hay una elección, nos revolucionamos. Tenemos complicaciones que no deberían serlo, porque es ir a cambiar al que está gobernando, es ir a votar, es una cosa normal, natural, es la base, la célula madre de la democracia, sin embargo, siempre tenemos estos líos. ¿Por qué, José? Bueno, bien señalas vos, 40 años de democracia, pero también 40 años de una economía que está atada a una restricción externa muy fuerte, que viene de gobierno tras gobierno con un muy fuerte endeudamiento externo y por lo tanto siempre sin dólares dependiendo de planes de ajuste hechos en otro lado, digamos, en concreto, en este último caso del Fondo Monetario Internacional, porque es interesante lo que vos decís. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos este 12,4% de inflación del mes de agosto y vamos a tener también un número de dos dígitos en septiembre? Mirá, hay un dato que es Nodali, en este caso sí lo puede ver cualquiera, que es al día siguiente de las PASO se devaluó el peso argentino en un 22%. Dice Massa por exigencia del Fondo. Claro, exactamente, fue por exigencia del Fondo Monetario que si no se hacía esa devaluación no otorgaba los 7.500 millones de pesos que estaba bicicleteando desde hace un par de meses, ¿no? Eso generó automáticamente este escenario, digamos, sobre una economía que obviamente era inflacionaria de antes, porque veníamos con inflación alta previamente, veníamos con muchos elementos de crisis, esto no es que la crisis nace el 22 de agosto, perdón, nace el 14 de agosto, pero sí es cierto que vos tenés un número inflacionario generado por esa devaluación que termina siendo el más alto mensualmente en 32 años, y lo grave, como bien vos señalabas, no es simplemente el 12,4, ¿no? Porque a veces los economistas, por supuesto, manejamos números, pero ¿qué significa esto para la gente? Porque otros meses de alta inflación, aunque menor, ¿no?, con este número, cuando vos te metías adentro del número, por ejemplo, marzo, marzo del año pasado aumentó mucho, ahora el centro del aumento era la canasta escolar o indumentaria, ahora es alimentos, es alimentos, es artículos de limpieza, es la canasta básica que aumentó más del 12,4, ¿no? Y eso es terrible porque pega directamente sobre el consumo popular, aumenta la pobreza, aumenta la indigencia, y bueno, se dieron estas medidas paliativas, paliativo-electorales, llamémoslas así, ¿no?, que yo las dividiría en dos, porque hay un primer conjunto de medidas que claramente no impactaban, no lograban bajo ningún punto de vista devolver lo que se perdió. Estas dos últimas, la devolución del IVA a prácticamente todo, ¿no?, diríamos, porque está muy generalizado, y la baja del pago del impuesto a las ganancias, claro, la suba del mínimo no imponible, sí son dos medidas que te iban a tener un impacto en el consumo, ¿no? Pero bueno, en el mar de, como bien vos decías, una incertidumbre muy grande, ¿no? Bueno, ahora, analizando el despeje de la incertidumbre, si gana Massa es prácticamente quien gobierna hoy, con lo cual seguiría el mismo. Después ayer vi un muchacho arriba de una camioneta con una motosierra, no sé cuál es el mensaje político de la motosierra a los gritos, la verdad me pareció más un número circense que un candidato proponiendo ideas. Y Patricia Burlis, que no termina de convencer, que sumó a un melconian, que bueno, que trata de mostrarle algunas ideas económicas, que todo el mundo está viendo, escuchando y tratando de analizar, ver de qué se trata. Con lo cual, ¿cuál es el despeje de incertidumbre del que hablan los economistas? Desde la política no va a llegar. Bueno, mirá, yo te voy a decir dos cosas. Te lo voy a decir, hay una parte que es común de los tres, y hay una parte que es distinta, ¿no? La parte que es común de los tres es que los tres sostienen vamos a seguir manteniendo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con lo cual quiere decir que el que gana en diciembre va a ir a una renegociación con el fondo, y el fondo le va a pedir un ajuste mayor. Esto es así. O sea, con lo cual ya tenés un despeje de que el panorama 2024 es un panorama de más ajuste e incluso de inflación alta, porque el primer punto, pues se dice, bueno, bajar el gasto. El único gasto automático que se puede bajar hoy es bajar más el tema de subsidios a las tarifas privatizadas de las empresas públicas de servicios privatizados, con lo cual sería un sinceramiento, aumento, con lo querramos llamar, de tarifas que lo que va a generar es una inflación más alta en el primer trimestre del 2024. Y después, un plan de ajuste. O sea, un panorama, llamémoslo, no muy lindo. Después, voy a la parte fea, me parece de loco, digo, no muy lindo, pero no muy lindo. Claro, eso es lo lindo. Esa es la noticia buena. Ahora voy a la mala. La mala es que cuando yo entro a mirar, ahora sí, las particularidades encuentro. Un loco, como bien vos señalas, que plantea cosas, digamos, vamos a hacer un ajuste más grande que el del Fondo Monetario, vamos a dolarizar, pero ni él sabe qué nos está diciendo, ni sus economistas menos, y, digamos, un plan absolutamente irrealizable en el medio de un caos, de un programa, digamos, de un planteo político de lo que es la ultraderecha mundial, parecía lo que dijo Bolsonaro, o sea, una situación donde el conjunto de los economistas, digo, el conjunto de todo el arco político, digamos, desde la izquierda hasta la derecha, si en la Argentina hay 200 economistas, ponele 195, dice que está loco. Digo, para ser claro, incluso algunos con mucho prestigio y con muchos clientes internacionales, se han jugado a decirlo y firmarlo en escrito. Después tenés el equipo de Patricia Bullrich que se compró, digamos, se terciarizó la Fundación Mediterránea con Melconian, Melconian viene con 90 economistas, digamos, de nuevo, un plan clásico, de ajuste clásico, nada nuevo, quizás el gran problema que tiene ese equipo es que está detrás de una candidata que parecería que de los tres es la que va última en la... Por lo menos hoy, en la tabla de exposiciones. Por lo menos ahora. Digo, en una tabla de exposiciones que parece como la del descenso del fútbol argentino, ¿no? Todo mutiladito. No, no estamos diciendo... Puede cambiar con los resultados. Claro, no es... Recordemos que es una elección muy abierta. Y el otro es el gobierno. Digamos que se entiende si alguien dice voy a tomar tal medida... Cuando vos sos el oficialismo, vos no haces promesas. A vos te están juzgando. Vos como oficialismo nos pueden decir y yo cuando gane voy a hacer tal cosa porque todos te miran y te dicen ¿y por qué no lo hiciste antes? Bueno, pero en eso Massa lo está haciendo ahora. Si no dice yo voy a bajar ganancias, no, bajo ganancias ahora, digamos. Ahí les tomo la delantera. Claro, claro, claro. Lo hace... Ahí muchos señalan que él toma estas medidas saliéndose en estos meses del programa con el Fondo Monetario porque el programa con el Fondo Monetario no se lo permitía y entonces viene la pregunta bueno, bárbaro, lo haces ahora y el 17 de noviembre digo, después las paso después de la segunda vuelta ¿qué haces? Volvés con el fondo y volvís... y entonces reajustás todo esto que hiciste o rompés con el fondo y la señal de Massa es seguimos con el fondo con lo cual... Bueno, lo que pasa es que el fondo te pidió algo ajuste, ¿no? Ahí presentó Massa un presupuesto yo siempre digo que el presupuesto en Argentina es simbólico, ¿no? Es simbólico. Sí, sí, sí. Pero bueno, tomémoslo. Es el dato que tenemos. Es la información que tenemos disponible. Sí. Presentó un presupuesto con inflación del 70% para el 2024 y el dólar a 600. El dólar oficial, ¿eh? A 600. Sí, sí, sí. Con lo cual habla de un año profundamente devaluatorio en el que se piensa basar con esa devaluación, supongo yo, en la exportación y no tener una sequía y tener un saldo exportable, no sé, de soja, 20.000 millones de dólares más que los que tenía y que Vaca Muerta finalmente arranque si es que arranca y también con ese tipo de cambio tener una exportación de energía que deje plata. Digo yo, es lo que supongo, sospecho viendo este presupuesto, ¿o no? Sí, los números así puestos en el presupuesto son bastante parecidos a los que pide el acuerdo con el fondo. Tiene algunas inconsistencias, ¿no? Primero, si el dólar salta, digamos, a 600 ¿y cómo haces para que la inflación se baje a la mitad, no? Sería una primera pregunta casi sencilla. Exactamente. Eso es una duda sobre todo porque, te insisto, el acuerdo con el fondo te va a implicar por lo menos que, además de el rebote natural de una devaluación, pides un salto fuerte en tarifa, por lo menos. Segunda cuestión. Sí es cierto que el año que viene va a haber más dólares de cosecha. Eso sí, seguro. Digamos, es lo único que te puedo firmar porque tiene que ver con la naturaleza, ¿no? O sea, la cosecha de soja. Y lo firma porque llueve. Llueve, claro. Eso seguro en lo que es la cosecha de soja. Yo creo que está, para el año que viene está sobredimensionado lo de vaca muerta. O sea, es verdad que, claro, en dos o tres años madura vaca muerta. Y yo creo que el año que viene algunos dólares más, 3.000 o 4.000 millones puede haber de la parte del complejo gasífero petrolero. Pero sobre todo porque va a haber menos necesidad de importación. Porque lo que sí se terminan son los caños. ¿No? Eso sí. Los caños a mitad del año que viene se terminan y entonces el invierno que viene este invierno te acordás que el gasoducto se terminó en la mitad del invierno y por lo tanto hubo necesidad de importar menos. Sí. Es el año que viene probablemente ya la importación pueda ser casi nula y entonces, digamos, por ese lado digamos, todo de ganancia. Pero el salto para arriba de vaca muerta, o sea, de la exportación de gas y petróleo no convencional es algo que va a suceder pero que requiere una maduración de inversiones que todavía no está y que no va a estar para comienzo del año que viene. Insisto, número positivo en vaca muerta de exportaciones, sí, pero todavía no es el boom. Está muy bien. Bueno, José Castillo, economista, muchísimas gracias por estas explicaciones, las seguimos otro sábado. Bárbaro, bárbaro, buen fin de semana para todos. Igualmente, buen fin de semana, muchas gracias.